Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video de café con aroma de mujer Sebastián está pasando por un momento bastante difícil en su vida pues este no puede estar con el amor de su vida porque tiene embarazada a otra mujer ahora le están haciendo la vida imposible a gaviota que la quieren sacar de la asociación de cafeteros este está pensando en renunciar a la empresa para no estar cerca de gaviota pero su hermana Marcela le dice que no lo haga porque si lo hace esta quedará sola y su familia podría irse como unos buitres encima de ella y quitarle todo lo que tiene y hacerle la vida imposible a gaviota todo el tiempo hasta serían incapaces de sacarlo de la empresa pero Sebastián no renunciará además Sebastián se meterá en problemas legales por culpa de Iván los cuales lo verán a él inmiscuido tantos problemas que posiblemente Sebastián vaya un tiempo a la cárcel